El viernes pasado iba a ser la actividad, por motivos de mal tiempo, se te lo ha dado para ahora, con el tema de la idea del libro. Y bueno, habían estaciones ya armadas con diferentes referentes y bueno, yo cada uno de ellos te voy a comentar lo que se fue haciendo, trabajar con niños y más que nada el proceso más o menos de un libro. ¿En tu caso particular, por ejemplo? Era el dibujo, realizar algunos dibujos en base a lo que fueron viendo en las estaciones anteriores o si no, un dibujo libre, más que nada para expresarse. Esa era la idea. Gracias, muy amable. Bueno, ¿en tu caso, Miguelito? En el caso mío, bueno, metimos un poco de lo que es el nacimiento de un libro, cómo nace, dado que yo tengo bastante experiencia con eso, entonces les conté un poco cómo era el proceso. Fueron viendo cómo se arma el libro, la idea era que llegaran al final y vieran la impresión a través de lo que Johnny hace con el tema de la serigrafía, pero bueno, darles un poco el panorama de cómo nace, ¿no? Desde la idea hasta la distribución final en el libro. La verdad que estuvo interesante, estuvo lindo. Gracias, muy amable. Alejandro Ferreira. Y bueno, nosotros trabajamos con la idea, con la parte de la imaginación y la expresión, lo que puede ser la expresión plástica, justamente, en base a la idea que el libro lo solidifica. Nosotros trabajamos con la imaginación y, bueno, hacemos una especie de coreografía, una proyección de lo que sería la apertura de un libro y el trabajo de la idea, y en base a la película que se pasa, justamente, de los libros gobernadores de Miller. Impecable. Bueno, ¿Johnny? Bueno, Miguel ya más o menos adelantó algo. Digo, la parte mía es la parte de... Digo, si bien en el caso, por lo general, se hace en obse todo lo que es impresión de libros, diarios, etcétera. La parte de serigrafía, a pesar de toda la tecnología, sigue teniendo su parte artesanal muy interesante. Digo, con las mallas que estamos usando, que podemos imprimir casi como offset, se puede ver acá la definición del tipo de letra, escala de grises, retículas, que no hay problema ninguno. Más bien, sobre todo, cuando es cortos tirajes, ¿no? Entonces, digo, está. Estamos en nuestra labor acá, haciendo la parte de impresión, con tinta base solvente, y los chiquilines están imprimiendo, imprimieron, están descubriendo algo, como siempre. Para eso estamos acá. La verdad que esto es una actividad que se iba a hacer el día del libro, ¿no? Yo estuve a cargo de la parte de construir un libro gigante, que está en la entrada, y aparte colaborar acá con los compañeros en Casa Cultura, ¿no? Que es donde trabajo. Muy bien. Buena afluencia de público, también los chicos, muy participativos. Ah, sí. En estos momentos, él me puso, Alejandro Ferreira me puso a cargo de la proyección, ahí, dando cine, y es muy linda experiencia eso para uno y para los niños, ¿no?